Hola gente de todo el mundo hoy voy a revelarles un secreto muy efectivo. Lo que podemos hacer con 2 dólares. 2 dólares es un mínimo para muchas cosas, de hecho si lo miramos bien nos ayudan a los picos del mes, y básicamente nos lo gastamos en chuches, he encontrado este anuncio y realmente funciona, los invito a su lectura y mejor si os apuntáis, no hay descarga de soft, ni complicaciones como normalmente sucede. Cadena Paypal increíble. Pon a prueba este sistema solo necesitas 20 minutos de tu tiempo y 2 dólares con esto recibes mucho dinero. En verdad te conviene leerlo por completo, si no tienes tiempo en este momento, guarda el enlace y analízalo con calma. Al principio de 2012, recibí un email corto y simple que me decía como hacer alrededor de 15 mil dólares de una sola vez. Yo era escéptico al principio. Sin embargo, no suprimí ese email porque algo sobre él me sonaba a verdad. Finalmente decidí que no tenía absolutamente nada que perder si lo probaba. A fin de cuentas 2 dólares representaban el gasto de un café o una cajetilla de tabaco. ¿Y por otra parte y si el sistema funcionase realmente? Dejé mis dudas a un lado y seguí las instrucciones simples dadas en ese email. Tardé solo 20 minutos y me costó 2 dólares. Incluso ahora escribiendo esto, me cuesta entender el hecho de que, como la mayoría de la gente, trabajé difícilmente y luché toda mi vida para conseguir algo ridículo, y como ahora mi vida ha cambiado totalmente. El plan de negocio que estoy a punto de compartir contigo funciona perfectamente y nadie nunca hizo menos de 10 mil dólares con él. Me dio un escalofrío cuando vi cuánto dinero había en mi cuenta de Paypal. Convertí 2 dólares a 14.702 en los primeros 30 días de funcionar el plan de negocio que estoy a punto de revelarte gratuitamente. Lo más importante de todo esto, es que el autor de este sistema es Robert T. Kiyosaki, con esto quiero decir que no es ninguna farsa barata lo que les cuento, ya que con el siguiente sistema elaborado por él, quien quiera tiene la oportunidad de ganar dinero siguiendo los pasos de más adelante. Kiyosaki es financiero, autor de varios libros en la materia Padre Rico, Padre Pobre, entre otros, y profesor de Economía y Finanzas, dice que este sistema, funciona 100% garantizado. Es el mejor sistema de flujo de dinero con los mejores beneficios, con solamente una inversión inicial mínima. Abajo en la descripción del vídeo les dejo alguna información para que vean la repercusión e importancia de este famoso economista. Déjame asegurarte de que esto es una oportunidad de negocio legítima, una empresa perfectamente legal. No te requiere vender nada. No te requiere hablar a tus amigos, familia ni a nadie sobre él a menos que desees hacerlo. De hecho, no necesitas entrar en contacto con nadie. Cualquier persona puede llegar a ser afortunado y a hacer dinero con este sistema. Sigue el plan paso a paso simple y exactamente como se precisa abajo. Si lo haces, en los próximos 60 días recibirás alrededor de 32 mil dólares en efectivo vía tu cuenta de Paypal. Sé que esto debe sonar como una demanda indignante o un insulto a tu inteligencia, particularmente si nunca has tenido posesión de esta clase de dinero antes, pero créeme, este negocio funciona como nada que pudiste haber visto antes en tu vida. Siguiendo el simple plan de tres pasos precisado más adelante, dentro de algunas semanas tu vida cambiará tanto que no la vas a reconocer. No permitas que tu desconfianza inicial te prive de este éxito financiero. Si decides no aprovechar esta oportunidad que seguro que cambia tu vida, quisiera que supieras que respeto sinceramente tu decisión y entiendo que tendrás tus razones. Por lo tanto te deseo buena suerte para el futuro. Puedo decirte esto con total sinceridad porque, como verás, si decides llevar a cabo este plan, yo no recibiré ninguna remuneración financiera de ti. Después de todo, estoy compartiendo este sistema contigo gratuitamente. Sin embargo, recuerda que la vida es corta. Esta es la manera más fácil, más barata, y más rápida posible de hacer dinero por la red. Y punto. Estoy dispuesto a ayudarte a comenzar ya. Este programa funciona, no importa de dónde eres o a qué te dedicas. No importa si eres joven o viejo, si eres hombre o mujer, si sabes de internet o no. Y no necesitarás ciertamente ningún conocimiento o talento especial. Tampoco necesitarás utilizar una página web, ni hacer llamadas telefónicas, ni fotocopias, ni enviar cartas a través del correo tradicional, ni pagar anuncios, ni publicidad, etc. Las únicas cosas que necesitarás son. 1. Una dirección de correo electrónico. 2. Una cuenta de Paypal personal para personas físicas con por lo menos 2 dólares depositados en ella. Si no la tienes, puedes conseguir una en Paypal.com. 3. Apenas 20-30 minutos de tu tiempo para enviar 40 emails. Después de esto, no hay absolutamente nada más que hacer, solo esperar ganar muchos miles de dólares en pocas semanas. Solamente con 20 minutos de trabajo fácil. Ya lo sé, suena demasiado bueno para ser verdad. Pensaba exactamente lo mismo que tú hasta que lo intenté realmente. Aunque estés implicado ya en otras actividades, trabajo o negocio, no los dejes. Pero hazte un gran favor implícate en este también. No tienes absolutamente nada que perder, sino esperar para ganar una cantidad importante de dinero en las próximas semanas. De hecho, no hay límite a la cantidad de renta que puedes generar de este programa. Los hechos son simples y necesitas hacer algunos miles de dólares realmente rápido, este programa es la manera de hacerlo. Una vez que tengas una cuenta de Paypal, puedes enviar y recibir pagos de tarjeta de crédito o débito a o desde cualquier persona, donde quieras en el mundo. Puedes terminar este proceso entero dentro de media hora justa y nunca te olvidarás del día que decidiste implicarte en él. Aquí tienes todo lo que necesitas hacer. Paso, uno atención, si no eres un usuario de Paypal, lo primero que tienes que hacer es hacer clic en el enlace de Paypal que tienes a continuación y abrir una cuenta. Esto te llevará apenas dos minutos y, por supuesto, es gratis. Aquí está el enlace Paypal. Paso, dos, la siguiente cosa a hacer cuando tienes tu cuenta personal de Paypal es enviar inmediatamente un pago de dos dólares desde tu cuenta de Paypal a la primera dirección de correo electrónico de la lista de abajo. El motivo del pago debe ser. Agrégame por favor a tu lista de envío tienes que estar seguro de agregar lo anterior, porque es lo que mantiene este programa legal. Cuando envíes tu pago de dos dólares a la primera dirección de la lista, hazlo con una gran sonrisa en tu cara porque hacerlo te va a suponer ganar mucho dinero. En la descripción del vídeo les dejo la lista actual. Después de hacer el envío de dos dólares, algo muy misterioso sucede te invade un sentimiento de certeza, de creencia y de convicción indescriptible, abrumadora, hacia el sistema. Acabarás de comprobar por ti mismo que funciona, porque lo habrás hecho igual que mucha otra gente lo hace, y con ello te harán ganar gran cantidad de dinero. Paso, tres importante. Una vez que hayas enviado un pago de dos dólares a la dirección número uno de la lista, lo siguiente que necesitas hacer es sacar fuera la dirección número uno, colocar la dirección dos en uno, la tres en dos, la cuatro en tres, la cinco en cuatro, la seis en cinco. Es decir, subimos todas las direcciones de correo electrónico de la lista a una posición. Ahora la dirección seis está vacía. Introduce allí tu dirección de email. Muy importante la misma con la que te has registrado en Paypal, de lo contrario no recibirás el dinero de los demás. Ahora haz una copia del contenido de esta carta, pues la enviarás como mensaje de email por lo menos a 40 personas. Ten presente que 40 es un buen número de gente, pero con todas las diversas maneras que hay actualmente de anunciar libremente por internet, la cantidad de personas que reciban el email a través tuyo podría ser muy superior si lo deseas. Piensa que cuantos más emails envíes, más listas con tu nombre habrá y más posibilidades tendrás de ganar más dinero aún. Recuerda la copia que enviarás contendrá tu dirección electrónica la que pusiste en tu cuenta Paypal en el número seis de la lista, que suprime la dirección del número uno de la lista, y mueve las otras direcciones de email una posición para arriba. La mejor manera de enviar 40 emails es copiar la carta una vez realizado el pago al primero de la lista y después de haber colocado tu dirección de email en la posición seis y pegarla en un email nuevo que enviarás a amigos, familia y demás direcciones de email que consideres adecuadas. Cuantos más emails envíes, mejor. Más dinero puedes ganar. Una advertencia. No tengas la tentación de agregar tu dirección a la posición uno pensando que ganarás el dinero rápidamente. No funciona así. No recibirás prácticamente nada. Si haces esto, alcanzarás solamente a la gente a que tú envías directamente el email, y entonces tu dirección saldrá inmediatamente del lugar número uno y no alcanzarás a miles de personas. Sin embargo, si agregas tu nombre a la posición número seis, habrá literalmente miles de personas que recibirán y que enviarán el email más adelante, cuando tu dirección de email esté en el puesto número uno. ¿Ves la diferencia entre no ganar casi nada y ganar 15.000 dólares? Una vez que tengas tu mensaje de email listo, envía un mínimo de 40 copias del email, pero asegúrate de enviarlo a gente conocida o familiares, o gente que ya sabes que van a responder. En el asunto del email pon títulos atractivos como invierte 2 dólares y gana 15.000 en solo 60 días. El tiempo de reacción es extremadamente rápido, la transferencia por internet es rapidísima. Esto es por lo que lleva solamente algunos días para que esos pagos de 2 dólares inunden tu cuenta de PayPal. Y esto es todo, no hay más. En el plazo de 60 días, alrededor de 15.000 dólares pasará por tu cuenta de PayPal. De hecho, puedes esperar recibir un número substancial de pagos de 2 dólares dentro de los primeros días. Guarda una copia del email de modo que puedas utilizarlo otra vez siempre que necesites más efectivo. De esta manera reinicias el ciclo tantas veces como desees. Es simple y efectivo. Los primeros pagos llegarán dentro de algunos días, y continuarán en el índice de cerca de 100 pagos por día durante cerca de 30 días. Después de este tiempo, el volumen de pagos comienza a disminuir mientras que tu dirección electrónica desocupa la posición del número 1. Esto es todo lo que necesitas hacer. Habrá alrededor de 15.000 dólares en pagos de 2 dólares que te esperan en tu cuenta de PayPal dentro de las semanas próximas. 15.000 dólares por el trabajo de apenas 30 minutos. Ahora, saca el dinero desde PayPal a tu propia cuenta bancaria. Es así de fácil. Yo pienso que vale la pena. ¿Y tú qué crees? Este método funciona. Es fácil, rápido y 100% legal. Ningún engaño puede ocurrir porque PayPal permite solamente una cuenta por persona. Recuerda, solamente necesitas enviar al menos 40 mails. Esto será suficiente para generar una suma global substancial en el plazo de 60 días. Debes recordar que ponerte furtivamente en la posición 1 de la lista no producirá los resultados que piensas, y solamente tú serás quien pierdas la oportunidad de ganar dinero, como expliqué antes, además retrasas a otra gente que ha puesto el esfuerzo y ha ganado el derecho de estar allí, hazlo bien, juega según las reglas y el dinero serio vendrá a ti muy pronto. Probablemente todavía desconfíes un poco, especialmente con todos los diversos programas que circulan por la red, pero si no lo intentas nunca lo sabrás. Yo sentí exactamente lo mismo que muy probablemente estás sintiendo tú ahora. Deseaba creérmelo pero sentía recelgo a la vez. Hasta que finalmente concluí que no tenía absolutamente nada que perder. Después de todo, me pedían solamente invertir 2 dólares, pero podría ganar muchos miles de ellos dentro de un mes. Y todo por media hora de mi tiempo. Así es. Ahora tienes el conocimiento que te permitirá hacer sobre 15 mil dólares dentro de las semanas próximas. La única cosa que puede retenerte ahora es la desconfianza o el miedo. Sin embargo, cualquier duda que puedas actualmente tener desaparecerá dentro de algunos días de poner este plan en práctica. Eso es todo amigos no se olviden de seguir esta cadena, gracias por ver el vídeo y éxitos para ti y para mis saludos. Gracias. 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 Gracias.